Tenemos demasiado interesantes, así como lo que vamos a presenciar en este momento, porque ya está con nosotros desde Venezuela. Carlos Ibarra, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes hoy, compartiendo el Día del Amor y la Amistad. Y por eso mismo les traje hoy un Top 5 de películas románticas, para que vean en casita, con la familia, en pareja o en amistad. Están empiernados este domingo. Así es. Las palomitas, esto y lo otro. Con este frío también amerita, la verdad. Muchísimo. Ahorita que está así como nuboso, 8 grados centígrados y demás, pues queremos sí conocer cuáles son estas películas que podemos disfrutar para volvernos a enamorar. Claro que sí. Y además es un buen gancho, para que se la ponga ella a su pareja y le llegue el mensaje subliminal de que, oye, que ya se completa esto, ¿no? Totalmente, así es. Vamos a ver películas a mi casa, le dicen. La típica. La típica. Por no decir nombres, pero sí, es muy clásico esto. Bueno, comenzamos con el Top 5. Sí, mira, el Top 5, en el número 5 tenemos a Nothing Here, una película protagonizada por Julia Roberts con Hugh Grant. Esta pareja tiene una gran química en pantalla. Y aquí nos plantean, ¿qué pasaría si la estrella de cine más famosa del mundo se enamora de una persona común y corriente? Es como lo que seguro le ha pasado a muchos en casa, de tener un flechazo, un amor platónico por alguien famoso. No sé si ustedes lo han vivido, ¿les ha pasado? Sí, sí nos ha pasado. Fíjate que a mí no. A mí tampoco, la verdad. Yo soy más terrenal. Más terrenal, así es, pero es algo que muchas personas sueñan y bueno, es una comedia británica, la verdad, muy, muy buena. Se las recomiendo para que la vean durante el fin de semana. Oye, pues está padrísima porque sí, de pronto sabemos, a ver, ¿qué vamos a ver este fin de semana? ¿Todos tenemos a lo mejor por ahí en mente un date? ¿Por qué no? ¿Se vale? Sí, también. Y si no, pues aquí ya estaba la idea sobre la mesa para que lo lleve a cabo. Pues está padrísima esta que además yo creo que Julia Roberts es un elemento y cónico. Exactamente, protagonista de comedias famosas como Mujer Bonita, La Boda de Mi Mejor Amigo, Novia Fugitiva, todo un clásico, la verdad. Es de las mujeres que más me encantan del medio del espectáculo físicamente, a mí casi no soy mucho de ella. De hecho, su sonrisa es la más famosa. ¿A poco? Así es, exactamente. Es muy, muy hermoso, yo creo que por eso, por su sonrisa. Tal cual, no, y ganaba un dineral, y ganaba 20 millones de dólares por película. ¿Cómo crees? Así es, para la época del 2000, tal cual. ¿Sí o no? Así es. Oye, el número cuatro, ¿cuál será, hermano? En cuarto lugar está Diario de una pasión. Esta es una historia que hemos visto una y otra vez. Está llena de clichés porque, bueno, es la historia de la chica que tiene dinero, se enamora del muchacho que no tiene, la familia de esta no quieren que estén juntos, tratan de separarlos. El chico se va a la guerra, luego ella rehace su vida, con los años reaparecen, y bueno, el amor vuelve a surgir. Es una película que, como les digo, la hemos visto bastantes veces, pero lo bueno de esta cinta es que técnicamente es una maravilla, la dirección, fotografía, dirección de arte, vestuario, y obviamente las actuaciones de los protagonistas son, bueno, geniales. La verdad, tienen una gran química Ryan Gosley y Richard McAdams. Está hermosa, ¿eh? A mí me encanta esa película. Así es. La he visto millones de veces. A ver, pregunta, pregunta seria. ¿Quién lloró al ver esta película? Honestamente. No. ¿Ustedes también? No, la verdad. No, yo no, yo no lloré. No lloraron. Está muy duro para llorar. Allá, Laurita sí, Melissa también. Allá. No, en serio, te lo juro. Yo la... ¿Quién lloró? ¿Tú sí, hermano? Sí, son varios, entonces. Lloré por dentro. Por eso están solteros, porque tienen el corazón de hielo. No, 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 no. Es que es bonita. Sí, es muy bonita la película, la verdad. Y la traje porque mucha gente le gusta. O sea, es como un tipo de encuesta y de las películas de esta década, muchos mencionan a diario de una pasión, la verdad. Excelente. ¿Cuál es la otra? En tercer lugar está cuando Harry conoció a Sally. Es una comedia que plantea si es posible la amistad entre un hombre y una mujer sin que haya intervención del sexo o el amor. Ah, caray. Eso se lo pregunto a ustedes si quieren que es posible. No, no. Tú de plano no. O sea, tiene que haber... Siempre alguien quiere con alguien. Hay una atracción siempre. No, bueno, pero de que pueda haber una atracción sí, pero de que tú dices ya involucrar, o sea... De que ocurre. O sea, sexo, amor, o sea, no siempre ocurre, ¿no? No, no siempre. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿se podrá o no se podrá? Unos no pasan de la... Sí se puede. Sí se puede. O que a lo mejor sí haya como un crush, pero que no sea correspondido, pero sí haya intentación. Bueno, en esta película estamos viendo una escena ahorita de un orgasmo que fíjense en Ryan. Es una escena muy famosa del cine. Aquí ella pues le demuestra al personaje de Bill Kristall que definitivamente sí se puede fingir el orgasmo. Y lo que me gusta de la escena es el final, cuando después de ella acabar, el mesonero se le acerca a una señora de mayor edad y le pregunta, ¿y usted qué quiere? Y le dice la señora, yo quiero lo que esa muchacha quiere. Ah, mono. Ya le he visto, por eso me acordé, sí le he visto. Muy inspiradora, la verdad. Muy buena. Y además también habla de que a veces tenemos a la persona muy cerca de nosotros y no nos damos cuenta y siempre estamos idealizando el buscar a alguien más, cuando de repente desde un principio la tenemos ahí al lado. Ah, me gusta, me gusta. Oye, número dos, ¿cuál será? Número dos, La sombra del amor. En esta película sí tienen que tener un kleenex porque van a llorar. Es muy, muy melancólica, triste, pero es muy hermosa a la vez. Me encanta el guión porque combina lo que es el drama, el suspenso, la fantasía, el romance y obviamente también la comedia de la mano de la actriz Whoopi Wolbert, que ganó el Oscar. Que la amo, por cierto. Muy buena actriz, la verdad. Y bueno, esta escena que estamos viendo en pantalla también es muy clásico, es una escena de erotismo, ¿quién se había imaginado que en algún momento iba a ser una pieza, iba a ser algo como erótico, pero bueno. Mire señora, para que aplique esta cuando esté lavando los platos, llegue el marido y ahí también le ayude. Barrando los tamales ahí. Así es. O con la masa de los tamales, ahí también le ayude a amasar un poquito. Sí. Bueno, una película totalmente romántica, se las recomiendo, ya saben, van a llorar con mucha seguridad y bueno, nada, David Moore está increíble, sus ojos siempre transmiten melancolía, tristeza, lo que es la pérdida de perder al ser querido. Ay, San Juan, pues definitivamente. Y el número uno con redoble de tambores es... Titanic. Titanic. Así es, una película que fue la más taquillera en su tiempo, ganadora de 11 Oscars, llevó al estrellato a Leonardo DiCaprio, Ket Winslet, el tema de Celine Dion también, fue todo un clásico, quien no ha cantado la canción. Mi heart will go. Eso, está dirigida por James Cameron, director de Avatar, Terminator 2, Aliens, o sea, un director que sabe hacer películas de espectáculo, películas grandes, de gran presupuesto y bueno, una historia de amor clásica, que lo que sorprende realmente es que ocurra mediante el naufragio del Titanic. Así que impresionante, de verdad que yo creo que todos la han visto. Yo creo que todo mundo ha visto, en diciembre todo mundo hemos visto esa película, por eso ya no me gusta. Yo me quedo con la 2, sinceramente, me encanta la 2. ¿La 2 de Titanic? Sí, La Sombra del Amor. Ah, ok, ya vio, si Titanic 2 no existe, no hay un caso. De hecho creo que es ahí una 2, pero está muy chafa. Sí, bastante la verdad, ni siquiera tiene nada que ver con esta película. Otra historia totalmente diferente. Bueno, existió este rumor de que había Titanic número 2, salió un tráiler y lo estuvieron compartiendo con escenas de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Sin embargo, eso es absolutamente falso. Totalmente, no lo crean. Para que no se emocione, porque también todos querían ver como que la segunda parte. Pero bueno, pues este es un clásico y que, pues por supuesto, nos hace creer que de pronto el amor. Pero, ¿cómo vende de pronto esta idea, no? De que la mujer, la chica, de opulencia y el chico sencillo. Mira, como decía, se parece mucho a diario de una pasión. Es como un cliché que ya hemos visto. Aquí lo interesante es que a veces en el amor no hace falta tanto el tiempo que dure, sino lo intenso, con lo que se vive, ¿no? Que es en el caso de estos dos personajes. Fíjate que una película mexicana a mí que me encanta es la de Amarte Duele. Ah, pues sí, muy buena. Con Martí Gareda. Con esa sí lloré para que veas. Esa sí me conmovió. Sí, tienes corazón entonces. Muy bien. Cuando le dices, ¡Renata! Es cuando ¡pam! ¿Sí? Sí, desde ahí odio a esta... A Jimena Zariñana. Por su culpa. O es que por su culpa... Matan a Renata. Ay, Jimena, tan bárbara. Pero sí, pues tenemos ahora sí que tarea para aventarnos, ahora sí que este fin de semana. Algunas peliculitas y palomitas y demás, padrísimo. Una cobijita. Durante el fin de semana ya saben lo que tienen que ver, así que espero que la disfruten en compañía o en solitario, ¿eh? Como toque. ¿Con quién la van a pasar? Yo... ¿O es secreto? Solito, creo. ¿Será? Soltero, ¿eh? No se dice. Excelente. Pues bien, Carlos, rápidamente, ¿dónde te encontramos? Sí, en Facebook, en Instagram, en arroba Cinefuga. Ahí cualquier pregunta o comentario, con mucho gusto, se lo voy a responder. Excelente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te quedas en Hoy Saltillo. Y ahí en Casita también se queda porque continuamos con más aquí en su programa de Hoy Saltillo. ¡Gracias! ¡Gracias!